Toda esa gente dice que te ama Toda esa gente dice que te odian Y te vas, y te vas confundiendo Es como si abre el baño y a verso ni reverso La ilusión eterna De que te vas, y te vas repitiendo Más te olvidas Más te obligas A este sentimiento Más me obligas Te olvidas Más te olvidas Este sentimiento Más te olvidas 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 Gracias por ver el video.